Adriana García te saluda y te trae una ráfaga de estrellas. Iniciamos con la bellísima y deslumbrante actriz mexicana Irán Castillo, quien se encuentra en El Escalón 47. La conocimos en La Inolvidable Agujetas de Color de Rosa, pero ha tenido un vasto recorrido por los escenarios. Y otro actor estadounidense se encuentra celebrando sus 93 vueltas al sol, por Dios, Robert Duvall. Y aún se encuentra vigente. Esto es maravilloso y deslumbrante. Las pantallas resplandecen en cada una de sus actuaciones y sus premios merecidos son un Oscar, cuatro globos de oro, un BAFTA, dos Emmy y un SAC. Y más de 10 otros premios y distinciones. Realmente Robert es un astro incandescente. Y otro astro mexicano que es de mis favoritos es el resplandeciente Enrique Rocha, quien estuviera cumpliendo 83 años, pero hace dos pasó a brillar allá en las alturas. Y nos dejó un legado de nueve premios y más de 100 grandes estelares de la pantalla chica, grande y obras teatrales. Continuamos con otra luminaria estadounidense, también de mis favoritas. Diane Keaton, quien festeja sus 78 destellos, un Oscar, dos globos de oro, un BAFTA y por lo menos ocho distinciones. Y bueno, también las estrellas suelen ser extravagantes, como el cantante estadounidense Marilyn Manson. 55 años se encuentra cumpliendo y una vasta discografía en su género metal y rock industrial y alternativo. Pero otro que sí es de mis favoritos y que le falta un escalón para llegar al quinto piso es el estadounidense Braillette Cooper, actor, director, actor de voz, productor, cantante y compositor. Aula A agradece que disfrutes con nosotros el reconocimiento de las estrellas más brillantes a través de tu amiga Adriana García. ¡Gracias! ¡Gracias!